Estas jornadas en realidad se venían haciendo, se hicieron hasta el año 2015, que estaban solamente orientadas a jornadas de investigación dentro del Departamento de Geografía. Durante la gestión que iniciamos el año pasado junto con Franco, dentro de una de las líneas de nuestros planes de acción para los dos años de gestión, justamente la idea era reactivar las jornadas, estas jornadas de divulgación académica y científica del Departamento de Geografía con la idea de integrar no solamente todo lo que se estaba haciendo en investigación dentro de nuestro departamento, sino también todo lo que se produce en términos de extensión y docencia. También con un fuerte ímpetu en generar articulaciones con otras universidades y también con el nivel secundario. Así que bueno, en el marco de esto es que surge la idea de reactivar estas primeras jornadas de divulgación académica y científica. Y contanos, ¿cuáles son las principales actividades y a quiénes están destinadas? Bueno, estas actividades en realidad se plantearon tres ejes para que presenten tantos docentes de nuestro departamento como docentes de nivel secundario, estudiantes y graduados de nuestra carrera de profesorado y licenciatura, los tres ejes. Uno destinado a lo que son las transformaciones del ámbito urbano, rural y periurbano, otra destinada a la cuestión ambiental, otra destinada a la cuestión de experiencias en docencia y extensión y otra en cuanto a geografías emergentes. Las actividades planteadas son ponencias. Se partió esta mañana con una conferencia de uno de los docentes provenientes de la Universidad de Córdoba, que estuvo comentándonos los nuevos procesos que se están dando a nivel territorial y cómo esto repercute en el periurbano y cuáles son nuestros desafíos dentro de la geografía como geógrafos. Por la tarde tuvimos todo el desarrollo del primer eje y cerramos con el libro, la presentación del libro del doctor Ricardo Agüero, que fue docente de nuestra institución, que se jubiló hace, bueno, en el 2014. Y seguimos mañana con las ponencias y culminamos con el cierre de una conferencia que estoy a cargo, destinada a la temática del ordenamiento territorial desde un enfoque renovador y nuestro rol como geógrafos en esas instancias de decisión. ¡Gracias!